bueno estamos con un problema estábamos por arrancar la camioneta bueno juan ya la había arrancado un partido de vuelta ay dios esta ruta me da bastante miedo no por nosotros pero sí por los vehículos que pasan rápido hoy cumplimos nueve años de pareja de los cuales cuatro y medio exactamente la mitad viajando en este motor home hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de rodando hacia la libertad en ecuador en este momento nos encontramos en el sur del ecuador en el parque nacional cajas esta belleza es una de las 235 lagunas definidas que tiene este hermosísimo parque y nos encontramos camino a continuar ruta esta es la famosa laguna toreadora y uno puede ingresar a esta parte del parque es gratuito el ingreso puedes venir a hacer el sendero de la laguna darle toda la vuelta o cualquiera de los otros senderos este parque nacional nosotros se los mostramos en el vídeo anterior en donde hicimos toda la caminata hacia la laguna pero tengan en cuenta que es un parque nacional muy extenso por eso unos 30 kilómetros saliendo de cuenca ya ingresas a todo lo que es el sector del parque nacional y a medida que vas recorriendo la ruta 582 vas pasando por diferentes senderos en donde podés pararte y caminar y recorrerlos recién cuando llegamos no había lugar en el estacionamiento del parque así que dejamos la caja acá y juan se quedó adentro parada técnica para desayunar gurisa si paramos en la ruta para comer algo ayer hice un pancito pero al final me quedó crudo así que lo tuve que cortar en rodajas y lo estoy cocinando todavía pero yo tengo mucha hambre vamos a comer vamos llegamos a el estacionamiento del mirador tres cruces vamos a hacer un senderito es un sendero largo parece no es acá no vamos a ir al mirador nosotros vamos a hacer el mirador mira altura 4167 metros ya estamos re alto muy concurrida la ruta pasan vehículos todo 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 el tiempo bueno vamos y mucho turista mucho turista mucho colectivo de turista también nacional e internacional recordar los alerces de la patagonia si pero esto esto posiblemente sea familiar de los alerces del tabaquillo también porque es muy similar a las características que tiene el tabaquillo que tiene estas capas de afuera como si fuesen capas de cebolla que justamente lo que hacen es proteger al núcleo del árbol y es muy importante que cuando uno ve estos árboles así tan bonitos no les saque pedazos porque justamente lo que hace es desprotegerlos y así los deja como como desnuditos acá tenemos un sendero para allá otro para ahí son todos miradores igual hay miradores por todos lados y ahora se tiene una perspectiva como decirlo más grande de todo esto que decía boca hay un montón de lagos hay lagunas por todos lados mirá ya hay una ya hay otra ya hay otra ya hay otra ya hay otra wow una panorámica wow no wow que paisaje épico que frío que hace tan bien a ver si tenía frío o si lo quería hacer rápido esa una panorámica ahí está la merche acá se ve la ruta toda la cuesta que venimos haciendo y otra otro mirador panorámico tremendo espectacular un paisaje realmente precioso toda esta cuesta que venimos haciendo y todo este paisaje que se puede admirar desde estos miradores es un lujo porque no solamente tenés cantidad de verde sino muchísimos cuerpos de agua que le dan un toque especial y además también colores porque tenemos las florcitas de diferentes diferentes colores que hay en diferentes árboles en diferentes plantas lo hace un paisaje único realmente único estamos muy felices de poder de poder disfrutarlo de poder ir parando despacito en la ruta porque ya hace días que estamos en el parque nacional es muy extenso y queremos aprovecharlo hasta el último momento todo muy lindo pero yo creo que dormir acá debe hacer un frío gurisa no debe bajar mucho la temperatura debemos estar en el punto más alto si si hace mucho frío y bueno 4200 metros casi de altura si pero ahora nos está dando ahí el solcito imaginate de noche así que que bueno que está torcido que no vamos a poder dormir ahí así seguimos y buscamos otro lugar si queríamos dormir en el mirador quedarnos allá donde está la merche pero no está muy torcido y además está muy cerca de la ruta va a hacer mucho sonido el tema de los camiones y los vehículos a la noche si pero seguramente vamos a encontrar otro lugar hermoso porque no tiene desperdicio esta ruta a ver si pueden observar todos los cuerpos de agua son cientos porque en pequeños pedacitos ya se ven 3, 4, 5, 6, 7 recién Juan contaba ¿cuántas contaste? es que están por todos lados y acá tengo un poquito más estoy más alto así que se ve un poquito más y allá atrás acá empieza otra más atrás a la izquierda no, esto es una locura ¿sabes que me hizo acordar a mí a cuando era chiquito a la casa de mi vieja Marco Sastre esquina Policastro? después de la lluvia a la cantidad de pozo que había quedaba así muy muy similar un disfrute para los ojos lleno de cuerpos de agua sí encima se llamaba Marco Sastre que después con el tiempo le empezamos a decir Marco de Sastre a la calle finalmente llegamos al lugar que le da el nombre a este mirador llegamos a las tres cruces y hay leyenda por supuesto cuenta la leyenda que antiguamente varios viajeros que llegaban a la zona morían por las bajas temperaturas morían de frío en memoria de esos difuntos las personas que llegaban aquí rezaban un Padre Nuestro luego de haber rezado ese Padre Nuestro como para dejar constancia de que lo habían hecho dejaban una piedra adelante de las cruces no solamente dejando constancia de que habían rezado ese Padre Nuestro en memoria de las almas de aquellos difuntos sino que también pidiendo protección y es por eso que uno cuando se acerca aquí ve que hay cantidad de piedras adelante de estas cruces pónganme en los comentarios si conocían esta leyenda creeríamos que en realidad se tenía que ingresar por aquí una vez que ingresas por acá pasas todo por estas barandas bajas y ahí vas a salir al primer mirador y al segundo mirador nosotros hicimos todo al revés pero no quita que sea igualmente de espectacular la vista que hay en estos miradores y que no importa en el orden en el que lo hagas es hermoso igual bueno estamos con un problema estábamos por arrancar la camioneta bueno Juan ya la había arrancado y le estaba purgando un poco el aire que tenía al embrague y no solamente nos quedamos sin embrague sino que se desarmó se desarmó por completo el embrague se desarmó se desarmó el embrague se desarmó el embrague pasame esa banderita que está ahí se desarmó el embrague no ya se había desarmado en Chile te acordás sí pero no en una cuesta no en el medio de la nada sí que aprendí a ese día estuve como dos o tres horas sin poder resolverlo hasta que lo resolví ese día aprendí armarlo así que ahora Juan está en la lucha de tratar de volver a armarlo porque no tenemos señal estamos a 4200 metros de altura sobre el nivel del mar así que bueno está ahí en esa lucha ahora falta que agarre pie nomás en breve bien bueno hermoso con lo que estuviste renegando para armarlo lo armaba y se le desarmaba lo armaba y se le volvía a desarmar es que son las 5 de la tarde está todo oscuro y parece que nos quedamos todos sin pila con toda la linterna sí tanta linterna que tenemos tomate un cafecito hermoso vos podés mi amor ya está lo peor ya lo hiciste lo más difícil ya está que era armarlo se desarmó pero qué bueno que esas cosas pasan en un lugar estacionado y no que se desarme el embrague andando la ruta no me muero ¿te imaginás? no como finalmente el tema del embrague no lo pudimos solucionar nos tuvimos que quedar a dormir en este estacionamiento nos vamos a quedar a dormir en realidad todavía no nos acostamos estamos calentando el motor de la merche porque hace mucho frío son 4200 metros de altura sobre el nivel del mar cuanto más altura más frío menos grados así que estamos acá calentándolo un poco para que mañana no le cueste tanto arrancar y bueno mañana con la luz del día veremos cómo continúa todo este asunto pasan muchos vehículos por la ruta pero yo creo que igual no se va a escuchar tanto de no buen día buen día miren cómo amanecimos en este patio no se ve nada está helado y está lloviznando aquí continuamos después de lo que pasó ayer de que se había desarmado el pedal del embrague Juan lo logró armar pero el tema es que el aire igual sigue estando ahí la burbuja de aire no se va está bombeándolo para sacarle el aire sí, recién le pegamos una purgada para hacer que la burbuja viaje hasta la tuerca de salida y vamos a purgar un rato como hicimos la otra vez pero ahora me estoy subiendo yo no te estoy pidiendo que lo haga vos porque si me quedo abajo de la camioneta me congelo hace mucho frío mucho pero mucho frío bajó un montón la temperatura y bueno en altura ya sabemos que hace mucho frío pero bueno esta llovizna fue tremenda así que si no sale el sol va a estar bravo está bastante bastante húmedo todo todo el suelo mojado y el frío mucho pero mucho frío algo que no dejo de pensar todo el tiempo es qué bueno que en Cuenca tomamos la decisión de buscar otra garrafa y tenemos una garrafa de repuesto por si nos quedamos sin gas en este momento tenemos comida tenemos agua tenemos gas y eso es lo más importante porque en esta altura con el frío que hace no se puede estar si no tenés algo calentito para comer o para tomar así que qué bueno que hicimos eso antes de subir más altura está costando todavía que agarre pedal queda todavía muy flojo Juan sigue insistiendo dándole dándole pero todavía no está agarrando lo bueno como les dije antes es que tenemos agua comida y gas lo malo obviamente es que estamos en el medio de la nada que no tenemos señal y que justamente la altura es como que hace que todo funcione mal y obviamente esto seguramente que está pasando por la altura en la que estamos incluso yo recién traté de encender la computadora y no respondía también por el frío no solamente la altura el frío todo afecta a nuestros artefactos chiquitos duras qué linda obra de arte gurisa cuántos colores espero que esté rico este cuerpo lo necesita sí hermoso estás muerto de frío ya lo sacaste ya saqué el bombín del embrague y esto es lo que nos había pasado la otra vez mirá ves este juego acá adentro tiene pistón debe estar frenado por acá este pistón tendría que llegar hasta acá cosa de dejarlo esto así derechito claro pero no, mirá está trabado acá adentro entonces cuando nosotros embragamos para purga estamos apretando nada no vamos a terminar en la vida claro la otra vez había partido un resorte acá adentro es el que lo hace volver si no me equivoco me pasó lo mismo porque está ahí el resorte pero está como desencajado sí, pero la otra vez Miguel se lo llevó al taller y lo reparó y me lo trajo y me dijo tomá, ya está acá no tenemos internet no tenemos nada nada solamente inteligencia sí y maña tal cual vos podés hermoso ya has arreglado tantas cosas una más claro que sí fuerza hermoso sí, fuerza Juan me dice que hay novedades ¿qué pasó? este es el pistóncito que se queda trabado adentro, mirá esto se saca mirá, está verdad que nosotros se nos había cortado el resorte sí este resorte chiquito se lo puso Ángel Miguel mirá se nos partió de vuelta ay Dios ah, mirá justo esto se hizo así estaba todo así entonces está funcionando a la mitad la fuerza en realidad un cuarto porque este resorte ya no tiene la misma densidad ahora entiendo porque no logramos volver el embrague para atrás ahora entiendo qué bueno hermoso que encontraste el problema yo ahora lo voy a esto lo tengo que solucionar ¿y sabés que tenía ¿sabés por qué se había trabado? porque claro al comerse todo el resorte se generó un polvo metálico entre el líquido de freno que utiliza esto se trabó estaba todo color aluminio eso estaba todo lleno de negro sí todo lleno de metal líquido de freno con polvo metálico wow bueno hermoso qué alegría que encontraste el problema para desarmar sin miedo ay qué bueno tengo que pensar de dónde saco un resorte así bueno vamos a pensar vamos a buscar en la casita algunos centímetros más tarde encontraste un resorte sí encontré un resorte chiquitito así lo estiré y estoy viendo a ver si lo voy a modificar o para que cumpla la misma tarea que el otro claro que vuelvo que es lo más importante tengo otro resorte viste que nosotros habíamos comprado los cables para los frenos traseros sí compramos el cable de freno a mano y sin querer nos mandaron los de los costados sí esos dos cables tienen un resorte en la punta también pero tendría que cortar el cable y olvidarme claro en estos casos de emergencia y además hace cuánto que lo tenemos ahí lo quise hacer con este pero es muy rígido muy duro no vuelve no vuelve corté el del freno que teníamos y lo corté a medida lo abrió un poco para que pierda rigidez ah bien triquitucutucu qué genio hermoso vuelve es que lo estoy haciendo porque estamos arriba de toda la montaña no tendríamos que llamar a la grúa o sea contactarnos con alguien de las personas que nos ayuden a llamar a la grúa y nos saldría un montón que sería la última opción que sería la última opción sería la última opción que no estamos para andar gastando dólares en grúa no, además estamos en el punto más alto de esta ruta y de acá desde este punto es todo bajada hasta el próximo pueblo así que es un tema para zafar sí, para zafar después lo arreglamos bien porque compramos resorte pero la idea es que nos entran los cambios no podés mover este vehículo si no tenés embrague claro, tal cual y ni hablar en una cuesta ni hablar en una cuesta así que lo voy a armar de vuelta sos un genio hermoso vas a lograrlo gracias yo todavía no terminé de editar el video y acá Juan me dice que ya hay novedades no lo puedo creer tengo una alegría mirá, bien breve vamos a ver ese pedal no veo nada mirá como vuelve no, estaba andando mal no ay, hermoso me voy a arrancar porque mirá esos cambios como entran hermoso campeón por tercera vez ya qué genial qué alegría hoy hasta pensé en la grúa digo el chabón vino se puso de vuelta al lado nuestro digo tendremos que llamar una grúa pero no nuevamente otro otro desafío que afrontar en el medio de la nada qué buena oh está hermoso lo lograste te felicito gracias qué bueno qué bueno que te animaste también a desarmarlo a fijarte lo que tenía adentro si no ibas a seguir bombeando hasta pasó mañana y no iba a pasar nada no iba a agarrar presión nunca no iba a agarrar presión ay, no puedo creer ya está, Gorisa ya tenemos todo preparado para salir a la ruta ordenamos la casita yo enseguida guardé la computadora después terminaré de editar el video y vamos a hacer 30 kilómetros en bajada porque como les decía este es el punto más alto de la cuesta ahora sigue todo hacia abajo cuesta abajo acá está la salida del parque nacional Cajas te controlan la patente con una cámara al igual que en la entrada lo que está muy pero muy bien porque es toda una zona natural protegida abajo no se ve absolutamente nada parece que estuviésemos adentro de un avión y que fuese todo el cielo no se ve las sierras no se ve nada absolutamente nada por favor echése los cinturones no es una vaca y está parada oh señora vaca que genia mira que cartel el Cajas el Cajas a quien lo conozca pongan los comentarios si este este camino no les recuerda al paso Garibaldi para llegar a Ushuaia en el fin del mundo a nosotros nos está haciendo acordar mucho al paso Garibaldi vos sabés que tenía el paso Garibaldi que te lo hacía totalmente tenebroso no que no tenía Bantina ah eso es cierto ay Dios tenés una caída libre que te mataba ahora si ya se puede empezar a ver nuevamente el paisaje miren si seguiremos arriba de las nubes todavía que tapan hasta los cerros recién veníamos bajando por ahí y ya miren como estamos abajo ya llevamos bajados 1200 metros y continuamos cuesta abajo llegamos a Molleturo una parroquia que está a 2400 metros de altura sobre el nivel del mar así que bajamos yo me voy a poner musculosa hace un calor un montón y ya se siente yo por eso hoy estuve todo el día con el osito porque tengo guardada mi ropa de invierno hace 20 días hice el cambio cuando entramos a Ecuador porque hacía demasiado pero demasiado calor entonces no tenía demasiada ropa de invierno la más abrigada afuera la tengo guardada y no la quiero sacar porque ahora estamos bajando y va a ser cada vez más calor así que hoy creo que fue el último día de frío frío que tuvimos que vivimos a partir de ahora hasta que volvamos a la sierra va a estar mucho más caluroso acá estacionamos esta es la plaza principal de esta parroquia este pequeño pueblito y voy a ir a comprar unas cervecitas para compartir con Juan porque se lo merece por todo lo que hizo hoy sin perder la paciencia así que vamos a pasar acá la noche que está marcado en New Everlander parece que es muy tranquilo se nota igual que es muy tranquilo porque ya cuando ves nenes jugando solo indica que es un pueblito tranquilo miren como es que va todas las construcciones sobre el cerro mientras Juan se está bañando quiero mostrarles que compré una cervecita de litro que no habíamos comprado todavía de litro acá papitas porque no tenía chifles grandes una cosita dulce para después y esto encendedor que acá le dicen fosforera cuando me dijo fosforera le dije si sin saber y si era esto nos habíamos quedado sin encendedor para encender nuestra hornallita buen día buen día buen día un nuevo día en la vida del rodantero qué lindo sol que nos recibió hoy qué lindo que está el día nos estamos yendo del pueblito hacia otro pueblo porque hoy es un día muy especial hoy es nuestro aniversario de pareja hoy cumplimos nueve años de pareja de los cuales cuatro y medio exactamente la mitad viajando en este motorhome así que miren si no es un día para festejar la verdad una alegría una alegría para mí haberte cruzado en mi camino te amo brisa yo te amo hoy vamos a festejar pero vamos a festejar porque somos una pareja viajera porque no solo llevamos cuatro años y medio viajando sino que viajamos desde siempre es cierto es cierto así que vamos vamos al próximo pueblito reduzco la velocidad hundimiento a la pelota casi no se ven los autos que vienen de la mano contraria muy muy poca visibilidad tremenda esta ruta y con varios hundimientos por las fallas geológicas entramos en una parte donde no hay asfalto se ve que están arreglando evidentemente o ha habido gran cantidad de deslaves desprendimientos que destruyeron por completo la ruta así que en este momento se frenó todo el tránsito y hay que ir con mucho más cuidado qué peligrosa que se pone esta ruta ya no se veía nada y en un momento como que apareció un pedazo de asfalto y estábamos en contramano tremendo se redujo la ruta y íbamos en contramano sin darnos cuenta con neblina y eso que nosotros vamos despacito así que Dios mío qué peligroso que debe ser y yo no entiendo cómo vienen tantos vehículos de noche porque esta ruta es bastante concurrida porque es la continuación de la ruta donde estuvimos durmiendo todos estos días no se ve nada 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 si viene un auto en contramano yo no lo veo a ver cuando porque él sí lo vea porque está lloviendo ahora mirá 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 ah bueno hay una curva evidentemente o desapareció o desapareció la camioneta no es terrible esta ruta vengan con mucho cuidado porque es súper peligrosa calculo que estos vehículos obviamente se la saben de memoria pero igual no deja de ser peligrosa porque no ves lo que tenés adelante a muy pocos metros esta ruta me da bastante miedo no por nosotros pero sí por los vehículos que pasan rápido y se pasan y se pasan en contramano y como ven no se ve nada entonces no ves si viene un vehículo o no en contramano apenas se ven las luces mamita qué ruta peligroso para todos peligroso para todos porque si les pasa algo a ellos nosotros venimos atrás y si llega a ver algo frenado si ya lo ves cuando lo tenés adelante claro nosotros vamos de vuelta 20, 25 con baliza tremendo la verdad no me esperaba esta ruta así porque venimos de partes más altas con nubes pero nunca así tan bajas tan presentes y que no no se ve a pocos metros muy poca visibilidad muy poca más de una hora y media bajando y así no termina más de casualidad que empezamos a ver este camión que estaba frenado menos mal ay dios santo qué bárbaro qué aventura esta ruta por favor hay chicos en contramano amigo no por dios bueno acá también está roto así que hay que venir con mucho cuidado porque de repente aparecieron los conos y si venís rápido uy señor es que vienen las chapas y sin luces bueno es un camino que hay que venir con mucho cuidado para hacerlo lo que sufrimos con esa ruta por favor a mí se me hizo interminable pero bueno ya llegamos a tierra firme a un lugar seguro estamos en un poblado en una parroquia que se llama Aguas Calientes en honor a todos los baños de agua termal que hay por aquí de hecho nosotros estamos en uno de los balnearios donde vamos a acampar vamos a pasar la noche no nos vamos a meter a la pileta porque ya están por cerrar las piscinas cierran a las 6 de la tarde pero si lo que vamos a aprovechar es la parrilla porque vamos a hacer un asadito bueno vamos a hacer carne a la parrilla pollo específicamente a la parrilla para festejar estos 9 años de pareja y que salimos sanos y salvos de esa cuesta que Dios mío que miedazo que me dio hoy a la mañana pensaba en hacer tantas cosas y cuando estábamos ahí arriba de la cuesta lo único que pensaba era en llegar a algún lugar en donde se viera el suelo nada más así que miren como van cambiando las cosas en la vida del viaje hace un montón que no hacíamos un asadito que no estábamos así en parrilla cómo está hermoso cómo va quedando qué gana que tenía de prender un poco de fuego vos oh ni te cuento ni te cuento para nosotros estar en la parrilla alrededor es claro nosotros prender fuego sino que tirar un poquito de carne claro mirá lo que es este pollito pollito mirá qué color hermoso mira cómo va nosotros a esto le decimos pata muslo y esto es la parte de la pechuga de la pechuga la que le gusta a ti Isabel claro tiene este color porque lo dejamos con aceite de oliva y mostaza maridando o marinando y este morroncito marinando no teníamos papel aluminio igual lo hicimos mirá sí hicimos otra técnica ah tremendo y para mostrar la garrita esto ah y este también quema 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 mira qué es esto esto te lo vas a comer vos crocante crocante qué rico y esto que te pasaste amasaste recién en dos segundos tremenda que más puedo pedir feliz aniversario me encanta hermoso este lugar ayarito ¿qué querés? no porque no me dejaste acariciarte mirá la cara lo que está de esto vamos a empezar a picar un poquitito mirá que son las garritas en Argentina no estamos acostumbrados a consumirlas así me encanta que estamos a plena salsa hoy hay festejo voy a mandarle un flor de saludos a Nilda Molina gracias por tu mensajito beso grande para vos si vos querés participar del flor de salud tenés que dejar un mensaje abajo de este video de YouTube pero no te olvides tenés que estar suscripto al canal así que si todavía no lo hiciste clic en la palabra suscribirse así empezás a formar parte de Rodándose la Libertad gracias por acompañarnos y nos vemos pronto en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!